Origen inmediato de la historia cósmica. La historia cósmica se inició y fue activada en la actual corriente de vida en la cuenta del encantamiento del sueño, el día Cali 25 de la luna galáctica del año Semilla Solar Amarilla, 3 de marzo 2002, en una ceremonia en lo alto de la pirámide del sol en Teotihuacán, México. Este punto clave de activación ocurrió en el KIN 164, Semilla Galáctica Amarilla, el mismo punto de la sincronización galáctica del 2013. A causa de esto, Botán había elegido originalmente este día para conducir una ceremonia para la apertura de los portales interdimensionales del nuevo tiempo, para llegar al 2013. Pero la ceremonia dio un giro mágico, y Botán se encontró en lo alto de la pirámide del sol, el lugar donde él había tenido su primera visión 49 años antes, siendo honrado y reconocido por nueve ancianos indígenas, como el cerrador del ciclo, el que habrá de poner de manifiesto el nuevo conocimiento para la humanidad. Es importante señalar que la profecía de Pakalbotán provino de Palenque, pero el real empoderamiento y visión del cerrador del ciclo vinieron de Teotihuacán, el lugar donde los dioses tocan la tierra, o el lugar donde los hombres se vuelven conscientes de sus poderes divinos. Es también importante anotar que la historia cósmica fue activada inconscientemente en esta ceremonia, en Teotihuacán, donde está almacenada toda la constelación del orden sincrónico, así como también del conocimiento esotérico y sabiduría. El shaman indígena Quetzalcá dirigió la ceremonia honrando a Botán como el profetizado para cerrar el ciclo. Este reconocimiento del poder y transmisión del conocimiento, estimuló una tremenda activación en el cerrador del ciclo. Este evento fue un punto iniciático planetario de lo más poderoso, debido a la combinación de un propósito máximamente enfocado y la energía de los nueve ancianos indígenas, junto con la energía consumada en la caverna de la serpiente, debajo de la pirámide. En la ceremonia, en la cima de la pirámide del sol, Botán recibió un bastón o báculo sagrado, con un cuchillo de obsidiana en su punta, y se le dijo por parte de los nueve ancianos indígenas que continuara caminando en el Camino Rojo del 2012, y que él tenía todo el apoyo de ellos. El líder indígena Quetzalcá pronunció estas palabras en nombre de los ancianos indígenas. Por un largo tiempo hemos sabido que habría un nuevo conocimiento, un conocimiento que sería preparado para el nuevo tiempo, que está alboreando, y que este nuevo conocimiento completaría y regeneraría el conocimiento y el entendimiento tradicional. Te reconocemos José Arguelles Balumbotán, por ser el que ha traído el conocimiento de los códigos matemáticos de los mayas galácticos. Este es el conocimiento del nuevo tiempo, la nueva era, y reconocemos que tú eres un maya galáctico, de modo que estamos aquí para obsequiarte este bastón ceremonial. Sabemos que tú has andado este camino, el Camino Rojo, durante toda tu vida, y esperamos que con este bastón continúes cumpliendo con tus responsabilidades de caminar este Camino Rojo, hasta que cierres el ciclo para lo que estás destinado. Puedes contar con todos nosotros para apoyarte en este trabajo.